Ya estamos familiarizados con la deriva continental, la cual explica el movimiento de la Tierra a través de la tectónica de placas y que nosotros sentimos con los sismos. Las diferencias que supone este proceso geológico tardan millones de años en apreciarse, pero las evidencias de que la Tierra Primitiva ha tenido supercontinentes existen. Una hipótesis es que, al cabo, nos volveremos a unir dentro de 250 millones de años debido a las evidentes subducciones de los océanos Atlántico e Índico. Definitivamente no vamos a estar aquí cuando Pangea Última o Neopangea se forme. Es más, ni siquiera veremos cuando la península de Baja California se convierta en la isla de California, pero los datos y pruebas ahí están.